Hoy es 6 de enero de 2023, estamos en esta campaña No seas mugre con la quebrada de Guarrús. Les deseamos un feliz año. Les pedimos que por favor no arrojen residuos a las quebradas y sobre todo en esta campaña que iniciamos este nuevo año con la quebrada de Guarrús. Ustedes pueden observar el impacto ambiental aquí.